Bienvenidos a Economía para Todos, un compendio de las noticias más importantes en el mundo económico y financiero de Panamá. Soy Jennifer Sanjur, iniciamos. En esta época en donde el flujo de personas en los comercios suele aumentar, debemos adoptar medidas de seguridad a la hora de cancelar un bien o servicio. Una de las recomendaciones que brindamos es evitar salir con mucho efectivo y si va a utilizar las tarjetas de débito o crédito, siga las siguientes recomendaciones que la Superintendencia de Bancos de Panamá nos brinda. Tenga mucho cuidado cuando la lleven los wallet en la cartera porque si usted pierde su tarjeta pues puede que alguien la utilice indebidamente. Una de las medidas también que siempre recomendamos es no perder de vista nunca su tarjeta de crédito. Muchas veces nosotros vamos a un establecimiento comercial, tiende a ser restaurante, tiende a departamentos y le entregamos al dependiente nuestra tarjeta de crédito y él se la lleva para hacer el cobro. Esa es la primera posibilidad de que la banda magnética sea clonada y sea utilizada de forma indebida incluso para generar una nueva tarjeta y utilizar el crédito que tenemos nosotros. Nunca pierda de vista su tarjeta. En cuanto a compras online es importante partir del supuesto de que una compra online siempre supone un riesgo. Entonces hay que hacer compras solamente en sitios de los que estemos seguros. Los consumidores compartieron a Economía para Todos sus medidas de seguridad. Escuchemos. No trato de no tener la cartera abierta, de si voy a sacar dinero de mi cajero, tratar de ver, no sacar mucho dinero, no andar con mucho dinero en la calle. Las bolsas bien agarradas y cero efectivo, la gente no debe traer efectivo y andar verificando quién anda alrededor de uno porque los amigos de lo ajeno están pendientes de uno. Panamá tiene claro su plan para salir de la lista gris e implementar más medidas para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las calificadoras están claras de que Panamá está incluida en la lista gris. El hecho lo hemos discutido con ellos y también hemos discutido con ellos el plan que Panamá tiene para salir de esta lista y estamos seguros que con el apoyo del sector privado estaremos presentando los proyectos de ley a la Asamblea el próximo trimestre y esperamos que antes de que termine la Asamblea Nacional en abril del año 2015 esos proyectos hayan sido aprobados. Para analizar los retos y oportunidades que ofrezca Panamá y apostar por un crecimiento económico de inclusión social que mejore la calidad de vida de los panameños, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó el conversatorio Perspectivas Económicas y Financieras a Largo Plazo. Diversos sectores claves en la economía panameña expusieron sus perspectivas para este 2015. Si proyectamos, si la economía es emergente va a aumentar el 4.4 pero Panamá le proyectamos un incremento del 10% teórico porque no va a ser lineal. Nosotros estaríamos para el señor Presidente de la República anunció una meta muy importante que nos pareció interesantísimo de llegar a los 3 millones de visitantes pero si crecemos al 10% llegaremos en el 2017 a los 3 millones. En el 2020 como otro parámetro llegaríamos a los 4 millones 200 y en el 2030 a los 10 millones hubo 11 millones de visitantes con una media del crecimiento del 10% con características de inversión muy concentrada. Panamá turísticamente son dos mundos. El mundo de la ciudad que ha crecido en infraestructura, en visitantes, en atractivos y el resto del país. De esta manera finalizamos una nueva edición de Economía para Todos. Los invitamos a que sintonicen a través de Radio Nacional FM los miércoles a las 2 de la tarde por ser TV Canal 11 este sábado 13 de diciembre y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Jennifer Sanjur, hasta la próxima edición.